Júgate conmigo Júgate conmigo Que el tuyento es hoy Júgate conmigo Me juego por vos Juntos Con vos que estás mirando Juntos Con vos que estás jugando Juntos Con vos que estás sintiendo igual Júgate conmigo Somos amigos Júgate conmigo Me juego por vos Júgate conmigo Júgate conmigo Júgate conmigo Un amigo nuevo Que se está jugando por vos Abrazadísimos Rejugadísimos El momento llegó Un mensaje de amor Para vos Abrazadísimos Abrazadísimos Júgate 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 Juntos Con vos que estás mirando Juntos Con vos que estás jugando Juntos Con vos que estás sintiendo igual Júgate conmigo Júgate conmigo Juntos Juntos Júgate 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 Gracias.